En este caso, hoy tenemos a toda la gente que hace cultura en la ciudad, un poco para, primero, juntarlos, informarles todos los proyectos locales que tenemos para este 2017, como también para informar en los proyectos nacionales y programas nacionales que muchas veces nuestros artistas no tienen acceso porque no tienen la información necesaria para ver cómo se puede presentar un proyecto propio a nivel nacional. Y lo fundamental es que nos veamos la cara entre todos, dialoguemos, nos escuchemos, propongamos. Yo creo que la familia y la cultura de Medio Rosario es muy grande, es muy rica y es muy bueno que, a causa de una reunión, podamos reunirnos y que ellos interactúen entre ellos, interactúen con el municipio también. Así que, desde mi punto de vista, muy contento porque la convocatoria está siendo muy buena y esperamos que sea una reunión fructífera y pongamos los objetivos 2017 en claro para juntos poder trabajar. A partir de esto, Diego, ¿qué se tiene pensado? ¿Algún evento importante en Villa del Rosario conjuntamente con cada uno de los entes que están presentes? Exactamente. Nosotros estamos con dos eventos muy grandes que tenemos en esta ciudad este año 2017. Una, yo creo que uno de los más importantes que vamos a tener a nivel histórico, que nuestro Festival de Falcón en el Agua cumple 50 años. Hoy vamos a hacer una pequeña presentación de lo que va a ser desde la Dirección de Cultura el año festivalero, toda la conmemoración a este enero de 2018 que va a ser los 50 años de nuestro festival. Por eso es importante escuchar a nuestros músicos, a nuestros artistas, qué piensan, qué opinan, como para tener también un poco de integración con ellos, pues son parte de esta historia. Otro icono muy grande que el señor Intendente anunció en el Consejo Liberante, su acto de apertura, es la inauguración de la Casa del Joven y la Cultura, que se va a hacer en el predio del ferrocarril, un espacio de 360 metros, equipado totalmente para todos los entes culturales que puedan generar eventos ahí. Y propiamente dicho, la política de Ricardo Maganera es no centralizar la cultura ni las actividades en un solo lugar, sino hacer la acción en los distintos barrios. Tenemos ese sector, como también se está trabajando en el barrio San José Obrero, va a haber sectores donde vamos a poder rotar todos los entes culturales y las propuestas culturales que tenemos para que la gente del barrio lo sienta como propio también y tenga mejor llegada. Si centralizamos todo en este salón de actos, que es precioso también, sabemos muy bien que hay gente que está lejos, que es inconveniente el venir, que la puerta está cerrada, que por ahí no se ve y no hay nada mejor que un lugar nuevo como el que vamos a inaugurar este año para generar esto, generar talleres, generar cosas nuevas, potenciar cosas que ya tenemos. Eso nos abre una carta de integración, de participación, creo que a todos los ciudadanos les va a venir bien. Y bueno, un espacio nuevo con actividad, porque lo importante es no solamente inaugurar espacios que queden vacíos, sino ya tenemos una batería de programaciones para ese lugar y de acontecimientos que vamos a tratar de realizar ahí, conjuntamente con los docentes y los talleres que se van a dictar, para brindarle a nuestro ciudadano un espacio nuevo, un espacio en donde pueda expresarse, en donde puedan participar. Y los distintos entes, privados y públicos, también tengan un espacio para reunirse, para debatir, para crear. Hay un proyecto que se está llevando a cabo hoy en día, que es muy bueno y nosotros ya lo habíamos incorporado hace poquito tiempo, que es la movilidad cultural, que le llama el Ministerio de Cultura de la Nación, que es el aporte financiero para los artistas, para la movilidad, tanto dentro del país como internacionalmente, mediante un pequeño proyecto de adónde van a ir a actuar. No solamente canto, muestra de pintura, muestra de artesanía, lo que fuese, eso es un proyecto que se está dando, está saliendo en todas las ciudades y bueno, hoy lo vamos a presentar porque sabemos que hay muchos artistas que salen, que viajan. A esto anexamos la red, un programa municipal que es la red intercultural, que junto a 23 municipios producimos desde Villa del Rosario este proyecto, en donde le ofrecemos a los artistas de cada localidad el intercambio con municipios vecinos o un poco más alejados, lo que le brinda a nuestro artista un público diferente que no los conoce. Entonces hacemos que oxigenen, que presenten y que suban un escaloncito más que se midan con gente que no los conoce. Entonces eso es muy bueno. Hay un fondo cultural de inversión para los teatros, para las muestras, para todo tipo de evento cultural, ya sea infraestructura cultural, evento cultural o profesionalización cultural. Son tres líneas de préstamo que está dando, subsidio, no préstamo, perdón, que está dando el Ministerio de Cultura de la Nación para dar un escaloncito más también en la producción un poquito más avanzada, en la compra de alguna iluminaria especial, en el viaje y la presentación en la puesta en escena en otro lado, desde comprar una tela para un teatro o comprar algún material difícil de conseguir para un artista plástico. Hay distintas líneas que eso también se va a presentar hoy. Tenemos un fondo de inversión cultural. Ese es un apodo a todos estos pequeños productores artísticos que tenemos que hacen una investigación sobre alguna temática de cultura y no tienen los fondos suficientes, por ejemplo, para publicar un libro, que sabemos que sale mucho dinero. Este fondo apoya estas iniciativas de estos artistas que todavía no están dados a conocer o que no tienen los medios económicos suficientes para poder acceder. Y bueno, vos lo dijiste recién, el Festejar 2, que ya estamos trabajando sobre eso, con la iniciativa de que le hemos pedido al Gobierno Nacional que nuestros artistas conformen parte del Festejar, es decir, que también tengan la posibilidad de ir a grandes festivales en donde ellos cobren su caché, que muchas veces es difícil cuando el artista es muy joven, que se valore con dinero el trabajo que se hace. Entonces estamos la semana que viene viajando a Buenos Aires para incorporar una grida de artistas también al programa Festejar. Eso sería como lo top para una artista porque se va a codear con los artistas de primera línea del país. Gracias por ver el video.